Hemos sido testigos de cómo el rap evolucionado En los 90 pudimos ver cómo el rap alcanzó su mejor momento Tupac Biggie, el filósofo Bicosi, entre otros Un momento donde su lírica no era solamente basada en posesiones físicas Y la mayor importancia del tema no era solo en la rítmica A principios del dormir artistas como Fonky, Alesurli, Manimontes Comienzan a hacer nombres, dirigiendo su escritura a la pesca de hombres Y con el tiempo temas como la inmortal mente religiosa Empiezan a cambiar la forma de llevar la palabra Y se demostró que con un buen estilo, conocimiento, buen ritmo y unción Se podría lograr que corazones se abran Lamentable por demás que después de estos temas El género entró en una de las épocas más oscuras Se pierde la esencia de la música, el conocimiento y la escritura Artistas seculares empiezan a darle importancia a los ritmos, producción y apariencia Pero ¿dónde quedó la transparencia? El ser sincero en las letras El deseo de instruir Llevan 17 años que se han encargado de hacer música para destruir No les importa si los escuchan niños, que va, si el dinero es a lo más que le tienen cariño En fin, hoy solo quiero hacer hincapié que esta época oscura está siendo iluminada Con la luz que emana del ser supremo El ser supremo que personas como yo, Mikey Medina, Shalom y Salmista tenemos El Yudel Boy se sintió mal y van dos filos de Uber valiente entre otros Estamos trabajando por nuestra nación, por la música, por Puerto Rico y por el mundo entero Ocupándonos de sembrar y cosechar aunque no se vea fértil el terreno Cristo viene y el rap hace rato que llegó pa' que te enteres Y aquel que todavía no se ha dado cuenta de nada Tomen asiento, bienvenido al reperitivo La antesala, Gabriel Rodríguez, EMC Unos que se caen y otros que se levantan Otros que cogen miedo, sí, y otros que se aguantan Muchos que prefieren la opinión de los demás Si Dios respalda y a Coral le gusta, tu opinión está de más Más rimas que decir, más versos que escribir Más líricas para vivir, que líricas para morir Así es como el reperitivo siempre se va a destirir Así hay letras pa' repartir, pero Dios no me llamó a competir Pasé el tiempo en el desierto como los camellos En proceso supe que su respaldo vale más de lo que cargan en el cuello Su palabra en mi vida como sello, por eso mello Que el oponente aguante cuando riman los atropello Como la palmera, florecer el justo, robusto, con gusto Plantado en la casa de Jehová, sindicuto, en conjunto Por eso lo anoto, lo apunto, salmón 22 el asunto Barra por barra lo adjunto, pa' que lo anotes punto por punto Yo siempre hablando lo mismo, perdona que esto te canse Es que no pienso cambiar, ya que la verdad nunca puede cambiarse Gracias a la verdad, tengo buena la capacidad De la fama tienen obesidad, pero tienen en dieta la calidad Este mensaje va pa' los gobernadores No les deseo el mal, pero al paso que van el mal lo traen ustedes señores Estamos cansados de gastar tinta en canciones No huyan, a Dios incluyan, para que vengan tiempos mejores Sin duda alguna, las cosas no van tan bien Hay que cuidarse del ladrón, de la policía también Pero esta vez no quiero dar malas noticias Suficiente ya tenemos con el diario y la prensa amarillita, listra? Esto es rap del bueno, fuera de la costumbre Un rap que si llena conciencia, con letras que alumbre Llamando la atención de todos, como la bengala Raperitivo se acerca, hermano, bienvenido a la antesala Raperitivo se acerca, bienvenido a la antesala Esto es Sin Pala Oye, ya estamos listos El fracaso me tira el whatsapp, pero lo dejen visto Misterio Music on the beat Oye, musiconciencia Dándole gracias al señor por esta oportunidad Gabriel Rodríguez, EMC Gracias, men Esto es lo que tenemos, lo que se acerca a la antesala Así me presento, pues soy un violento Un hermano en milicia apoyando este movimiento Sin mucho pretexto, trato de ser recto Buscando la aprobación del hombre perfecto Yeah, ja, ja ¡Viva la falta! ¡Viva la falta! ¡Viva la falta! ين ¡Viva la falta!